Rápido, yo tengo el diablo y soy la ley Por eso soy la calle, soy luna 66 Además no me mueves, sabes que yo soy la ley Porque la calle, las niñas, yo siempre las tendré No quieres carabajo, izquierdo de arriba Porque mi puto no me empezó abajo Así que voy diciendo, no me importa el dinero Porque tú bien sabes que me estoy lento en el patrón Voy a rapear, de diciembre a enero No lo hago por dinero, esto es con el corazón ¿Cómo no voy a ser sicario? Mira aquí de la ola, no soy un sicario Pero soy de Sinaloa, ¿qué piso? Si no te viste ya mi flow Una clona y te pones bien slow Dos, uno, tiempo Esto llega que a todo el mundo comprometa Lo dejo de pinto como si fuese un cometa Te pregunto neta ¿Para qué te pones corto y abajo si pareces una mierda seca? Pero en esto no le das ningún aporte En el rap deporte tú no tienes ni un soporte Oye compa, si les dame un corte Viste esta mierda, la agarro en desmorte Uy, el deportista Y me vas a decir si también la juegas al artista Porque tú sabes que es la pista Sabe que yo soy el verdadero artista Pero que no me meto en esta bici foque Porque yo soy dueño siempre del bloque Pero no, mis hermanos Las traes escritas Si te gusta ponerte los cuadros Hermano, pero sabes que es cataxizo No hablemos del demonio que ahorita yo te sorcizo Pero mira, te quedes como Pinoy Yo me hablo de la 66 y mis niñas a calle 8 Villa calle 8 En el no shop dijiste Tranquilo que te la respondo porque eres un chiste Se llama Happy Days Y que conveniencia que ahora Mis días serán tristes No, no, no Skate Aquí no hay game Paga todos tus fakes Vivo en el Mori Lane Y ves mi único flex This is my way, way This is my way This is my way This is my way, way This is my 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 way